Continuamos editando nuestro raster de insumo para vectorización y seguimos viendo herramientas de Raster Cleanup. Continuamos ahora con Erase Selected Cells. Al igual que el Erase que veíamos en Raster Painting, nos permite borrar celdas, pero en este caso celdas previamente seleccionadas. Hagamos una selección de algunos elementos, por ejemplo, algunos de estos. Vamos a tocarlos. Están seleccionados, nos dirigimos a Raster Cleanup, le decimos Erase Selected y se eliminan. Volvamos a Raster Cleanup. También tenemos Field Selected Cells que nos permite rellenar celdas previamente seleccionadas. Veamos un ejemplo por este sector. La idea sería seleccionar estos píxeles que vemos allí y llenarlos automáticamente. En este caso nos vamos a valer de esta herramienta que veíamos en un video anterior. Hacemos clic en alguno de los grupos de celdas, por ejemplo aquí. Como vemos, el sistema asume estas celdas también como celdas de fondo. Hago clic allí. Le voy a decir que seleccione grupos de celdas de determinada área. Efectivamente van a ser celdas de fondo y que sean grupos de celdas de hasta unas 12 celdas, en este ejemplo. Le doy OK y notemos como automáticamente se han seleccionado todos esos pequeños grupos de celdas nulas que aparecían allí al interior de los trazos. Y ahora estando seleccionadas estas celdas, podemos llenarlas automáticamente. Nos dirigimos a Raster Cleanup y le decimos Field Selected Cells. Vemos como ahora estas celdas pertenecen a celdas frontales. En cualquier momento podemos deshacer esta operación desde hundo y reajustar el valor del tamaño máximo del grupo que queremos que se rellene. Esto depende del comportamiento que esté teniendo la imagen. El objetivo por supuesto es tratar de dejar lo más limpio que se pueda de píxeles que no se considerarán en la vectorización. Devolvámonos. Aquí por ejemplo quedó otro pequeño grupo. Quizás en este caso valdría la pena dejar estos píxeles sin rellenar para que al menos se note una separación entre las dos líneas. Volvemos a Raster Cleanup. Tenemos erosión. Esta lo que hace es que disminuye el ancho de todos los elementos frontales que tenemos allí. Ingresamos a Erosión. Podemos indicar qué tamaño en píxeles podemos disminuir el ancho de todos los elementos. Hagamos un ensayo aquí. Voy a dejarle un valor de 1 justamente. Hay que tener cuidado que si este valor es muy grande, algunas figuras incluso podrán desaparecer. Probemos con este valor. Le damos OK. El sistema procesa. Y como vemos, se disminuyó considerablemente. En este caso no nos favorece mucho disminuirlo tan intensamente. Vamos a deshacer. Veamos ahora la operación opuesta a Erosión. En este caso es la operación Dilatar, que aumenta el grosor de todos los elementos de acuerdo a una proporción, de acuerdo a un valor de entrada. Hagamos clic allí. Vamos a decirle un valor de 1 píxel. Vamos a darle OK para ver el comportamiento de la imagen. Aguardamos un momento. Y como vemos allí, aumenta el grosor de los trazos raster en los píxeles frontales. Esto puede ser útil cuando los elementos que se aprecian en la imagen raster están muy delgados. Volvemos a deshacer. Otro par de operaciones son la operación Opening y la operación Closing. Con Opening, el sistema lo que hace es que adelgaza e inmediatamente incrementa el ancho de las figuras. Esto produce un efecto interesante porque puede ser útil para quitar líneas muy delgadas. Líneas que además no interesen para la vectorización. Esto puede ayudar en parte a desaparecer, por ejemplo, líneas delgadas como estas que se ven aquí, que correspondían a la grilla o cuadrícula de la imagen original. Hagamos una prueba de Opening aquí. Vamos a darle un valor, el mínimo allí, 0.5. Le vamos a dar OK. Aguardamos un instante. Y buena parte de la grilla, buena parte de esas líneas que veíamos, han desaparecido. Recordemos que esto aplica para toda la imagen. La herramienta apuesta a la anterior es la herramienta Closing. Esta funciona al revés. Primero se aumenta el ancho de los elementos e inmediatamente se disminuye. Esto genera un efecto de suavizado y podría ser útil para rellenar pequeños espacios entre píxeles frontales. Según el comportamiento de la herramienta, será decisión del diseñador si la acepta o no. Vamos a dar un ejemplo. Le decimos Closing. Dejemos un valor de 1 en el cerrado de píxeles. Podemos jugar con este valor en cualquier momento. Le vamos a dar OK. El sistema procesa. Y si se alcanzó a notar, efectivamente se han suavizado los elementos. Pero en este caso también ha sucedido que muchos espacios que teníamos de píxeles de fondo se han rellenado ya que estaban muy cerca los píxeles frontales entre sí. Esto se puede apreciar especialmente en este sector, en estos sectores. Vamos a darle Deshacer un momento. Notemos por ejemplo aquí. Voy a decirle Rehacer. Y quizás en estas circunstancias, si bien se han suavizado las líneas, no nos favorece que se cierren tantos elementos. Volvamos a deshacer. El suavizado producto de un Closing puede ser útil según las circunstancias con líneas naturales como drenajes, curvas de nivel, también con límites de áreas de suelos, coberturas, entre otros. Vamos a mostrar nuevamente toda la imagen. Con paciencia, con intuición y probando una y otra vez las diferentes herramientas de limpieza de nuestro raster, podemos llegar a una imagen que sea más satisfactoria para nuestro proceso. Recordemos que el propósito es dejar la menor cantidad de píxeles innecesarios, borrar textos, tratar de eliminar líneas innecesarias como la cuadrícula, jugar con lo ancho o lo delgado de los elementos, etc. Periodicamente debemos estar salvando nuestro proceso y en cualquier momento podemos terminar nuestra limpieza desde Raster Cleanup diciéndole Stop Cleanup. Vamos a terminar en este ejemplo aquí, clic en Stop y se vendrá luego propiamente el proceso de vectorización.